Jajajaja Me arrochó y estaba afuera El que disparó fue Santiago Es que se robó sin querer Porque venía a curar a Agustín pero ya lo estaban curando ¡Santi, en el rapo, burdo! Ah, perdón Santiago, furate Joder, macho Pero, ¿con qué? ¿No teníamos tiquín? No Pero si había cuatro acá Para, voy a curar ese culo tuyo Pero bueno, pero bueno, pero bueno Joder, ¿quién le tiró el moloto? Es que no había nada Joder, macho Joder, macho Joder, macho Joder, macho Joder, macho Joder, macho Con rango, me baja que... ¿Qué? 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 ¡Mierda! Oh, adrenalina, papá Choraba Ostras, cómo me la he infectado No, adrenalina es lo que te falta, oh Exacto Pero si tengo, me va a afectar No, la verdad que no Joder, macho No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo que ver Pero, Santiago, deja de ser pajero Se cuidó que me parece que hay un hunter ahí Sí, está ahí el hunter Bien, Santiago Muy bien, muy bien ¿Qué ves? ¿Dónde sigas que va ahí? Eh, hay un problema Lo felicito A ver Listo, 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 listo Agustín ¿Qué pasa? Vení, vení, vení Te curo Sí Toma ya Seré francotirador de zombies Si yo no quiero Si yo no quiero Toma, toma, toma Quiero un edge Quiero un edge Eh, si, eh Toma una bala, hippie Ah, ch Escucho a Humer Tener cuidado Lees, papá Dejad esa sección ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ostras! ¡Se lo cargó! ¡Ayúdame! ¡Jajajaja! ¡Ve como se la llevó puesta encima! ¡Aaah! Demasiado cerca la explosión ¡Reloading! Si porque cuando yo mate ¿Voy me vino? ¿Voy me lo hice? ¡¿Voy? No, no me puede dar pendej ¡Que Santino ha matado algo! Eh, porque lo hiciste mal ¡Recarga! Es muy raro el Spanish English ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hice una frase en español y después hace el inglés Había uno en inglés y después otro en español ¿Qué? ¿Y las voces son diferentes entonces? ¡Pero! 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 ¿Tenés la escopeta? No ¡No! ¡Escopeta de cerca, boludo! ¡Hija de perra! ¡Pero! ¿Qué ha pasado? Te dije la escopeta de cerca y se va para atrás ¡Muy mal, eh! Pesimo, tu rígido Pesimo, tu rígido No venía a mí, obvio no les va a atacar a ustedes ¿Estas equipado? El pendejo me atacó a mí, ¿eh? Si, se estaba ayudando hacia mí Para ver qué le disparó EN VERDRA Te disparaste vos, ¿no? Pero me atacó a mi ¿Oís al boomer? ¡Pipas! ¡Genial! ¡No, no, no, no! Se resbaló Fanteau, cuidado, Fanteau, cuidado Fanteau, no la cagaste, que moja Hay que ir a... Desactivar la alarma No, maldito Shockey, no boludo, estaba llegando para desactivar la alarma Hijo de terra Apá, se los cargué a todos No, un salga, un salga ¡No! Me golpeó el culito Necesito ayuda ¡Salvada pelotudo! Se murió, hay que darlo por muerte Ah, tengo un molito, sí, tenía molito, maldito Tenía... pero... Recién ahora lo dice el guacho La que chupa 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 ¡No! ¿Dónde estás? No, boludo, por eso tengo un kill, sí, qué horror Ayuda, tengo un molito ¡Uy, no! ¡Ay, la puta madre! Estamos jodidísimos, macho Ah, no sirve como botiquín este Deja de pegarme, a ver No, 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 no Pero cuando uno está caído Ya estoy diciendo Agua, agua Tengo sed ¿Qué hago esto? No, hay que caer algo Ah, no Es el tanque Me acabo de comer Me acabo de comer El tarado No, 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 no Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Me corri... Pero Rochelle, sos idiota Me fue de una, dijo ¡Ay, yo también voy ahí! Me quiero seguir No, 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 no Necesitamos Cúrense ustedes No Sí, bueno, yo Ahora me muero en tres Dos Un botiquín Ahora, Santiago Pero si te morís Si te morís por completo ¡No me jodas, boludo! Me estaba curando ¡Sos un idiota! Pará, quiero saber si funciona ¡Mirá! ¡Qué cheto! ¡Pero me hiciste el botán! Perro, parecí conmigo ¿Eh? ¡Jajaja! ¿Se llamó por medio que alguien viera? ¡Jajaja! ¡Pero me quedó quemado! ¡Que lo tuvo! ¡Jajaja! Ah, perdón Pensé que el chato estaba muy bien No lo bebaba, ¿viste? ¡Qué hijo de perra! que hijo de perra lo grabaste, no lo grabaste como la mató, la mató que tiene más vida que tiene más vida, es un bien común es como cuando vas a una operación, te hacen mierda pero te salís curado claro, pero lo malo es que se gasta no Rochelle Rochelle, uy Rochelle no uy todo depende de Santiago Santiago que haces en el refugio hijo de perra si, si, es lo mismo dale, baja pajero yo te estoy reiviendo ah, si te estoy reiviendo no, no, no es la meca de la irreverencia es la meca de la irreverencia ay, hombre el primero que pasa es llega Santiago y lo primero que le pasa es eso no, 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 no ayuda Rochelle Rochelle porque era la más cercana que Santino venís o no vamos a caer dale, venís yo estaba ahí, pero los estaba esperando, viste los estaba esperando, boludo es mentirazo yo tengo una buena es que llega a tocar ¿qué pasa? 0 de 13 ostras ¿dónde estará el coche de Jimmy? literal no sabría dónde decirlo no tienen el depósito en las ferias de coches joder macho no tienen el pantalón se abran las puertas a correr ah, en contra uy, bueno ¿nos dividimos? no, no, no dividimos, no no, pero el coche no hay que ir por la gasolina hay que hacer yo tengo una ahí está está bueno ¿qué es eso? hay que poner, boludo están en pedo si, boludo normal dificultad normal rochelle, what the fuck rochelle está jodidísima bueno, a ver, como rochelle siempre está con santiago santiago va con rochelle y yo voy con abu uno agarra el para cargar y el otro lo protege no, no se vio a de largo literal se fue corriendo su gusto me parece que le gustó la justa de bol summer jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja es que son del mismo de la misma tona unfathere puente se puede tirar si se puede tirar por eso lo lance a lado del coche si alarmita Está al lado del tuxo Puto el shaker Estoy recargando, a ver Se queda una eh, queda una, queda una Solo me tiene que poner en un lado, no, 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 no Vamos a morir, vamos a morir Nadie Nadie guacho Te curo, te curo, te curo Te curo, te curo, te curo Al coche, al coche Joder macho Buena A tope Es genial chaval No, 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 no Uf Una hora y media estuvimos, no me la creo Es el número que quieres usar, o sea Es el número que quieres usar, o sea, es el número de mierda, bolu Mal Se dirigió a 2145 zombies durante la realización de esta película Eso es lo que me encantaba siempre de los creators Se dirigió, viste, lo que significa que no los mataron, boludo, se dirigió Claro, mal Solo que los discapacitaron